Gloria a Dios, aleluya Con las siervas, con las siervas Esperamos que Dios te siga bendiciendo en su vida Adelante mis hermanos, castores siervos Aleluya, aleluya, aleluya Vamos, vamos, vamos Bien siervos, siga adelante Con tu corazón, con tu corazón Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Bien siervos, siga adelante Con tu corazón, con tu corazón Con tu corazón, siga adelante Con tu corazón, siga adelante Siga adelante Con tu corazón, con tu corazón Siga adelante Siga adelante Con tu corazón, con tu corazón, siga adelante El alma y las cosas del Señor Aunque hay desprecios Aunque hay dificultades Que no dice la palabra de Dios 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 Marcharemos todos juntos Y confiamos en la oración Seguimos marchando Y al conseguir ganaremos Muchas gracias por Dios